Música Música No tengo una yaquicita que si se muestra sonora Que cuando se baila cumplea y si la ven se enamora Yo tengo una yaquicita que si se muestra sonora Que cuando se baila cumplea y si la ven se enamora Yo tengo una yaquicita, yo tengo una yaquicita 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 Todo lo que te dice que si me estáis a priori Todo lo que te dice que si me estáis a priori Eso es porque es todo lo que yo me estáis a priori Hay electricidad, hay electricidad Tú tienes un cuerpo emocional que parece que es la Hay electricidad, hay electricidad Todo lo que te dice que si me estáis a priori Gracias por ver el video La Iglesia de Jesucristo Todo lo suyo, todo lo suyo Todo lo suyo Ella no ha sido tu quebró a mi Somos los Chips de la Iglesia Tengo a veces más conocido Más conocido, pero muy feliz Lo suyo, que rico, que rico, que rico Y yo no quiero comer si fuera amigo Yo no cuidaba la atención Yo lo decía que también no tenía Y yo lo suyo, que rico, que rico 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 Y yo lo suyo 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 Y huelecita, 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 huelecita No va a sonar, no va a sonar Perrudo, perrudo, pirrido, 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 pirrido ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 en la lluvia no te lo has visto y no te lo has visto y está que no te lo has visto y está por lo que yo he visto y está es el mar que no te lo has visto y está y está y está y está Y ahora que no tienes la paz, te hezcan en el pie. Yo quiero ser el corazón y voy. El mundo siempre vivo. Y es el aire, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Y de acá, tú te hezcan en un lugar bonito. No te toques, tú eres la felicidad. Y de acá, tú te hezcan en un lugar bonito. Y de acá, tú eres la felicidad. Y es el aire, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡El cielo, el cielo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Cuando llega la Argentina todos los miran los van a lanzar y en la calle cuando llega la Argentina todos los miran el centro de la nuestra y en la calle cuando llega la Argentina tenemos que besar el centro de la nuestra y en la calle el cielo que le diga el cielo que le diga el cielo que le diga y en la calle y todo lo ven arriba, la mano de arriba en la hueco está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!